Muy interesante este lugar porque aquí nos encontramos donde fueron enterrados los marinos que naufragaron en el buque Memphis en 1916, ese famoso buque que naufragó en las costas caribeñas, aquí en el Malecón. Muy interesante porque se cuenta que Emeterio Sánchez, un dominicano pescador, se convirtió en un héroe en aquella ocasión porque rescató a algunos de ellos, lamentablemente muchos fallecieron y están aquí. Emeterio Sánchez se convirtió en un héroe, un mártir, incluso tenemos calles con su nombre por ese motivo. Podemos ver aquí, Josh Jace Kennedy. Este es la tumba, como ya dije, del héroe nacional Emeterio Sánchez, quien pudo salvar a varios de los que se estaban ahogando cuando el Memphis, el buque Memphis de Estados Unidos naufragó en las costas caribeñas. Emeterio Sánchez, un héroe poco conocido, tiene una calle, pero no se le ha dado el valor a su figura. Y de esta manera anuncio que voy a seguir fomentando el necroturismo en la República Dominicana a través principalmente del Cementerio de la Independencia, que es el principal punto para hacer este tipo de turismo. Así que si te interesan estos tipos de temas históricos o de personajes de la historia en general, te recomiendo que me sigas en mi cuenta de Instagram, este de Rosa1, o si no, en mi canal de YouTube, lo de hoy RD. Aquí te dejo en la descripción más detalles sobre Emeterio Sánchez y el naufragio del Memphis. Emeterio Sánchez